aquí te muestro mira una hermosa flor de la orquídea que se llama banda mira qué belleza de flor hermosa bueno esta es una tarde nublada lluviosa donde pueden ver ahí le cae perfectamente agua de lluvia cuando está cuando llueve en este árbol es donde les he mostrado que tengo más orquídeas ahorita se ve muy verdoso muy bonito porque es temporada de lluvias pero desafortunadamente sólo está floreciendo esta preciosura y bueno las otras están en en estado dormido me parece que así se dice bueno en estado ahí después de que florea miren aquí se ve una una varita que terminó de florear aquí tenemos otra miren qué bonito se ve este todo verde aquí tengo estas que les he mostrado que florearon este pues este este cada año me dan me dan flores miren tengo una aquí una pequeña esta es pequeña tengo otra aquí con sus hojas muy bonitas miren muy verdes esta hojita ya se le va a caer pero bueno ahí queda todavía yo no le corto las varitas porque puede ser que por aquí retoñen cuando están en peligro de 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 que se sequen ellas mismas sacan su retoñito aquí para seguir adelante aquí tengo una muy pequeñita miren esta pequeñita la tenía yo en maceta y pues no quería florecer y miren ya tiene una raíz bueno no quería este agarrar raíces miren qué hermosa raíz pegadita de este árbol que ven lo puedo agarrar con mi mano este brazo y bueno esa es una tengo plantitas de viento para que les dé les dé sombra a ellas miren aquí tengo muchas plantas de viento acá tengo más esta está quemadita por el sol me parece o por la helada del año pasado miren aquí tengo plantitas de viento me gusta colectar las plantitas de viento y ponérselas ahí para que las acompañen ahí tengo una pequeñita no sé si la alcancen a ver pero ahí está bueno aquí están varias orquídeas esta es la de la de otro tronco esta la he la he sacado de aquí y la llevo para adentro la casa pero como es temporada de lluvia las tengo aquí abajo de este árbol para que se mojen miren aquí tengo otra eso también floreció este año hermosas flores que me dio y como ven la tengo en el tronquito colgante ya se las he mostrado ahí tengo otra que no se mira bueno tengo varias tengo muchas en este árbol que cuando florecen se ven hermosas espectaculares y bueno esta es la única que está floreciendo miren qué belleza el color tan hermoso este es una hermosura una hermosura bueno muchas gracias papá